Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Pues la mujer ingranta A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero ahí cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y la humilde tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla O quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rocar Cuando ando borrachio Me enciendo un cigarrillo Y la luz de serío Aumenta mi dolor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Tan pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de este vicio La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor La causa de este vicio 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 Pues ya no tengo nada Que cantar este dolor Nunca se crean De las mujeres ingratas Porque buscan la plata Y no buscan amor ¡Ánima, amorcito! ¡Ánima, muñeco! ¡Iñor!